FOOTBALL CON STILO 2013 Bienvenidos a FOOTBALL CON STILO 2013 comienza un nuevo ciclo con muchas más novedades de la misma manera con las emisiones radiales todos los domingos en vivo de cada cancho donde haya un partido de la rosarina o del TDI como en este caso, con todas las imágenes que deja después en Youtube el programa que vamos a hacer como todas las semanas como ya estuvimos haciendo el año pasado y después todo lo que dejan entre imágenes y fotos y los reportes en la página www.fundoconestilo.com.ar un que ya no conoce le va a estar a decir quien habla Javier Sosa Hemos estado en esta primera fecha del TDI son las 53 en el Gavino Sosa relatando los comentarios de Hernán Sánchez las imágenes de Marisol Gutiérrez y en campo de juego David Alegre y Nicolás Paladini para traerte lo mejor de lo que dejo Aguirre frente a Grifa y del Cañade Gómez sos corresponsable también Esteban Torres, Alejandro Kaminsky y con todo lo que dejo también adiós frente a Gremería entonces, sin más palabras arrancamos con la nueva presentación de Fútbol con el estilo 2013 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Busk! ¡Aplausos! le decida a la novedad no era ni los olivos bueno, la novedad no ha llegado allí y acá al 알고 muy buena la que hace 312, se la quiso poner al 9 pero no salió que bien que la bajan todos los cabanas va buscando a la que impara todos los cabanas acaso el espacio, esta, esta el casco este, esta el casco este ¡Aplausos! 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 La gente del Rojo y Verde me llevó, ¿por qué? ¿Por qué? La piste también Fernández, va para Damián, el número 8, busca su bola, el carro, se entra, no, engancha para la zona, le va a pegar, le va a pegar, le pone a cruzado, remota al Toro, ¡ahí va el Toro! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Y arranca a ser segundo tiempo, hay dos cambios en ti, vamos a tratar de confirmar, por lo mismo, pero dentro el 14 y el 16, y el 9 y 15 tampoco. El 14 está jugando ya de tres. Vamos cuando para dentro sale el primer galento con derecha, arrancó... ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto es el cuartino! ¡Un lazo de casa! Lo va a escapar aquí, para el corcito, para Pachico La pone para Correa Vale, va a correr por la puntada, ya no va a llegar Llega, la tira, se da el extra pelota Vamos a buscar el de Gabela, que es fuerte La pone para aquí, para Romero La va a quedar Romero de sur, ¡la rebote! Le queda la encina, vamos a buscar el con los caras Yo hay que esperar por la puntada, ya no va a llegar ¿Qué hay que esperar por su caras ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí el buen derfite es la figura del partido ¿Cómo te sentiste vos dentro de la cancha? Bien, bien, bien Bien, bien, porque ya te digo Es un grupo de chicos que meten mucho Corren mucho Y por ahí uno tiene que Que recibir la pelota Y verlo despacio Que ellos se mueven solos La verdad que muy, muy bien ¿El primer gol lo tiraste ahí? Sí, patía el arco Porque sé que cuando vos tirás cerrado Cualquiera que lo toque Descoloque al arquero igual Y bueno, entró derecho Bueno, muchísimas gracias Gracias La gente se fue conforme Se jugó un gol que viene por el momento ¿Asume tu balanza igual? Sí, sí, sí Lo importante era tratar de ganar Sabiendo que un equipo joven Con muchas promesas por el club Y nosotros teníamos que Que ser cautos A la hora de jugar este partido Sabemos que la ansiedad Que teníamos sobre todo Por el primer partido Era mucha Y con suerte Se abrió el marcador Se abrió un partido Y bueno Nos vamos con un balance Y con su objetivo Y obviamente Que se confunde Con el equipo Y con el equipo El resultado da Tranquilidad Más que su tiempo Para trabajar en la semana Pero también De bien Para Luis Un gol Pero que hizo el deslaste Del partido En la parte delantero Sí, sí No, es bastante grande Lástima que hoy no se le dio el gol Pero sabemos que tenemos Un jugador Un jugador con Un jugador La característica Que va toda Que tiene una entrega Bárbara Bueno, hoy no se le dio Pero bueno El resultado por ahí Ayuda A que podamos seguir Con este camino Y agarrar confianza Para el partido En la mitad de la cancha Sí, sabemos que nosotros Teniendo jugadores De esa característica Uno trata de De aprovecharlo El Pistos Un jugador que le da Muchos juegos al equipo También con la recuperación De Pacheco Del Pippi Al principio Estaba un poco impreciso Tuvimos un poco impreciso Pero bueno Lo que yo le pedí En el entretiempo Era que estén tranquilos Que traten de asegurar La pelota Que no No siempre se puede Ir para adelante A veces Hay que bajar el ritmo Hay que controlar El tiempo Del partido Para no ser tan intenso Y poder manejar El encuentro Y que no sea No sea tan vertical Todo el partido Porque obviamente Te desgasta Y bueno Terminamos Corriendo más que ellos Y las dos cosas La verdad Porque El último segundo no va Ya empezamos a agarrar Un poquito más de confianza Y bueno Fue Con el triunfo En el partido de 4 a 6 Uno veía el partido De arriba Y Se dio tan Parecía tan fácil Desde arriba Como se veía ¿Era así? ¿Había mucho espacio Para jugar? En esta cancha Sí Mucho espacio Para jugar Pero O sea Ellos corran Mucho Se complicó En alguna jugada Pero bien Después la cancha No había espacio Para poder jugar No sé No sé Por el arquero Yo creo que hubiera sido Más la diferencia ¿No? Sí Sí Ahora ¿Cómo se puede jugar Con 2-9? Que se lo se juega con 2-9 Sin embargo Con los dos toros Claro Y el cobar Siempre hubo espacio Para jugar Sí, sí Se puede No entendemos No entendemos bien No aplicamos un par de veces Fue un par de veces Así que no entendemos bien Cuéntame tu gol ¿Mi gol? El pase que te dan El toro me da El toro me da el pase Yo lo aguanto Y giro Y lo tirase al primer palo Me ataja Y rebota ¿Qué sentiste? Cuando te quedó el arco solo Para definir No, ya está Ya le estás gritando Ya le estaba gritando ¿A quién me ha dedicado ese gol? A mi vieja A mi vieja me está viniendo de casa ¿Sí? Sí Bueno, ¿este equipo para qué es chavos? ¿Está para marcar? Sí, no ¿Está para marcar ¿Está mejor todavía? Mucho, no No sé Sí, en toda la línea Fuimos parejos Nosotros veníamos practicando La semana esa Tratar de manejar Este partido tranquilo Hoy también Cuando llegamos Decimos que el clima Era muy pesado Lo que teníamos que hacer Es manejar la pelota Pero Era el primer partida Atacábamos, atacábamos Atacábamos Nos devastábamos Nosotros mismos Y Para mí Fuimos parejos En toda la línea Al medio campo Creo que para chiquito Es un buen partido Para mí fue la figura De él Que peleó todo ahí Lo entregaba bien Y después Nosotros estábamos ahí Para crear el juego Nosotros Con el Pitu Lo que teníamos que hacer nosotros Era de la bocha El Pitu El Pitu Se creaba el espacio B El Pitu manejaba El Pitu que te tiraba La pelota de boca Era él El eje del equipo Fue de nosotros Y después teníamos Como me dijo A los muchachos Todos todos arriba Que la verdad Que van al frente Te crean todos Nosotros estamos contentos Y por el triunfo Y ya no se van a pasar En cremería Domingo Para vos, tuve un equipo Experimentado Creo que ganó la experiencia Llegaron con el gol Gracias a la experiencia De Conjunto de Aguirre Si, hubo Como te dije Un buen manejo de pelota Por ahí Y nosotros Lo que queríamos era eso Lo que quería el Beto En realidad Era que el Pitu Maneje la pelota La movamos Así que Gracias a eso Creo que yo ¿Qué fue lo que más te gustó De Aguirre? El manejo de pelota El presidente Que nos enfrentamos a un rival Que corre No, o sea Salió a presionar En el primer tiempo No a presionar O pal, igual, igual Después llegó un tipo Mío que ellos Se llegan tarde Y nosotros empezamos A manejar la pelota Y eso es lo que nos gustó Que nosotros por ahí Fuimos más tranquilos Que manejamos malas pelotas Que supimos Cuando teníamos que atacar Cuando no Y eso por ahí Nos costó acomodar Pero después Cuando nos acompañamos Fuimos hasta el mismo La gente acompañó, ¿no? La gente como así Creo que Los muchachos Cuando los que vinieron de afuera Preguntaban Si cuánto iban a venir Creo que Cuando entraban a la cancha Y vieron la cantidad de gente Y dijeron Que era una locura Ellos mismos Se les subía la adrenalina Estaban ansiosos Que por ahí Nosotros logramos Que no le maten la ansiedad Porque nosotros Somos el club Ya sabemos Lo que es el club Lo que transmite la gente Así que Ellos Estaban contentos, ¿no? Y se vio La verdad es que La verdad es que Lo afectamos ¿Qué le decís con Dios A la gente? De cara Lo que viene, ¿no? Que la gente Siga así Que venga a alentar Como siempre Que esté tranquila Creo que hoy Vio un aire Con ganas Con mucho Que tiene mucho Para dar Así que De mi parte Que se quede tranquila Predicar el triunfo ¿A quién? A mi familia A mi familia Que viene todos los días A mis parientes También Todos mis familiares Que vinieron siempre A todos ellos Como todos los años Me dedico Que se cuiden Que cremaría Y a Deo Y ellos Por ahí Sí Nosotros Ellos saben Lo que es Aguirre Saben que nosotros Vamos a ir a pelear A todos los clubes A donde vayamos Toda la cancha Vamos a pelear Con nosotros Con la gente Con lo que sea Pero siempre A medio de frente Así que Nosotros también Nosotros lo respetamos A ellos Como a Deo Como a Grifa También Así que Vamos a ir a hacer Nuestro juego Allá también Esperemos que sí Que llegamos al club Que soñamos Es un club distinto La idea es esta Establecernos como un club distinto Poder tener nuestro estadio Poder tener Nuestra Nuestra sede Poder tener Una Una institución distinta Y eso es lo que apuntamos Y eso es lo que Lo que estamos tratando de hacer Con jugar estos torneos nacionales Que son muy importantes Para nosotros Creo que este año También se logró Lo que se venía trabajando Siempre se contrató técnico Se trajo muchos jugadores De espera Ese año fue totalmente Al revés Se trajo muchos jugadores No solamente Jugadores Surgidos de una guerra Sino mucho a nivel Rosarina Los poques Se trajeron Porque suman mucha experiencia Pero creo que se está Trabajando mucho Con la casa Y eso era lo que Nosotros pretendíamos Hace tiempo Lo que pasa que por ahí Cuando arrancamos todo esto En ese momento Los chicos no estaban En la altura de las circunstancias Y no era El momento para ponerlo Nosotros lo que esperamos Es el día de mañana Poder Traer menos La menor cantidad De jugadores de afuera Y poder tener Las inferiores Que proyecten jugadores Como están proyectando Hoy los chicos El 60% De mentales Del club Y eso es muy bueno Y eso se ve en la cancha Porque los chicos Dejan la vida Porque solamente Juegan Por la camiseta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y luego de las imágenes De la goleada De Aguirre 4-0 Vamos Con lo que nos trajeron De Cañada y Gómez La dupla explosiva Alejandro Kaminsky Esteban Torres Con lo que fue el partido Entre ADO Cremería Y voces de los protagonistas Vamos con las imágenes ¡Gracias! Con los iguales Con los iguales Lloramos ¡Gracias! Con los iguales Con los iguales Luego de sal ein Es un muy malo Con los iguales Con los iguales Con los iguales Cabo 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 Atención ¡Mira compared to! Ciudad ¡No! Es un paciente Con los iguales Y aquí Con los iguales En un malo ¡Gracias! 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 En el calor Tantemente ¡A podes! La hinchada del local muy enojada con los asistentes del árbitro, con el árbitro, por no comprar algunas fantasas que consideran evidentes, los muchachos de los verdaderos están libres. ¡Buena, buena! ¡Gracias! 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 Bueno, Pablo Mora, ¿cómo notaste el equipo en esta victoria 1-0? Creo que fue un equipo sólido en la defensa, partido muy trabado, uno sabía que iba a ser muy fricionado, bueno, gracias a Dios me quedo esa para convertir y bueno, dejaron los tres puntos más fáciles. Bueno, ¿cómo viste en el segundo tiempo, el primero fue muy friccionado, en el segundo tiempo pudieron conseguir el gol y conseguir que se despeguen un poco los delanteros? Sí, sí, como te dije, ahí el gol llegó por una falla de los defensores, pifió Néstor, bueno, gracias a Dios me quedo ahí servida para que pueda definir y que los otros quedan acá en casa que es lo más importante, arrancar con el pie derecho en este torneo tan duro que el torneo del interior. Es la primera vez que participa, Diego, tiene una estructura imponente, se nota y ¿cómo se impone al haber ganado al clásico rival de la zona? Bueno, sí, sí, como se llevó la estructura, bueno, un magnífico estadio, bueno, y sabíamos que Cremería va a ser un partido muy similar al de la final del torneo pasado, un partido muy trabado donde los rivales se conocen muy bien y bueno, se trabajó de la mejor manera, creo que, como te dije recién, el gol llegó por un error, si no creo que el empate hubiera sido lo más certero, pero bueno, el fútbol es así, el que se equivoca va a venerar el que va a entrar. ¿Cómo notaste a la defensa del equipo de Adeo? Creo que fue la parte más sólida, ¿no?, del equipo, creo que trabajamos para eso y bueno, a veces uno sobresale más que otra línea, pero creo que la defensa y el mediocampo hicieron un partido muy, muy, muy importante y que bueno, a los delanteros nos dan esa tranquilidad, algo que cuando nos quedan horas tengamos que convertir, sí o sí. ¿Qué opinión tenés de las expulsiones de tu compañero? Mirá, te soy sincero, no alcanzo a ver nada, pero bueno, eso quedará criterio de los árbitros y bueno, si para él estuvo bien la expulsión, nada se le puede decir, ¿no? ¿Qué puntos tendrá que mejorar Adeo o qué puntos tendrá que mantener para el próximo partido contra Grifa o contra Aguirre? Sí, mirá, en la semana trabajaremos para plantear el partido, es un rival que no lo enfrentamos nunca, miremos qué táctica planteamos, si jugaremos vamos a mover contra Cremería o si jugaremos de contra, eso en la semana se va a trabajar, creo que el marco va a trabajar tranquilo que tenemos cuatro días para meterle laburo a Fulivan, después veremos el domingo qué es lo que sucede. ¿Algún saludo en especial y a quién se le dedicá el gol? Sí, bueno, dejáme el gol, se lo dedico a mi abuela que falleció hace poco, que era muy importante en mi vida y para mi familia, que siempre en la buena y en la mala están conmigo y para todo el plantel, no, y la gente de Adeo que muy contenta está. Bueno, gracias. Un abrazo. Bueno, Marcos, ¿cómo viste la victoria de Adeo? Bueno, realmente un partido muy duro, sabíamos que iba a ser así, pero la verdad que pudimos imponer un poco el juego a todos los tiempos y bueno, sacaron una pequeña ventaja, así que estoy muy contento por la victoria y vamos a ver la semana que viene qué es lo que pasa. ¿Cómo notaste a la delantera que se notó muy firme en el segundo tiempo y el pelado hizo el gol? Sí, realmente nosotros tenemos unos delanteros con mucha fuerza, con mucha potencia, bueno, realmente lo pudimos demostrar hoy, sacar la ventaja y hacer el gol para hoy lo que fue muy importante para él. Salud, Juan Vigleta. Y además, ¿cómo notaste a la defensa que en el primer tiempo estuvo muy fricionado y muy agazapado, con pocas situaciones claras? Sí, nosotros tenemos un equipo muy parejo en las tres líneas, la defensa no entra muy dura y tuvo un buen partido, así que es importante que el arco haya quedado en cero, así que eso quiere decir que la defensa jugó un buen partido, estoy muy conforme. ¿Y cómo evolucionan los refuerzos que trajo a Devo para esta etapa? En el caso de Gonzalo me parece que es un buen juego, realmente en la parte de creación quizá le costó un poquito, pero la recuperación fue importante y después cuando entró Maxi Condor hizo de buena manera. Y esta victoria, ¿a quién se la dedicás? A los hermanos AVI, que están siempre al lado mío, eso es muy importante que los dirigentes estén siempre al lado mío, así que realmente a mi familia, que siempre nos apoya. ¿Y qué esquema preparás para los próximos partidos contra Grifa o contra Aguirre? Bueno, sabemos que es una zona dura, que es una zona muy difícil, bueno, la semana que viene empezaremos a diagramar para lo que viene, pero nosotros primero imponemos el juego nuestro, que es lo que venimos haciendo, así que trabajaremos en lo nuestro para empezar a tener un poquito más de fútbol, que nos costó un poquito. Bueno, ¿algún saludo en especial? No, no, simplemente un abrazo a la gente de arriba. Bueno, gracias. Y con esta toma en primer plano exclusiva para Fútbol con Estilo, nos estamos despidiendo de este primer programa, entonces agradecer como siempre a la gente que nos hicieron, sigue domingo a domingo, día a día por el Facebook, por la página www.fútbolconestilo.com.ar También en YouTube, con tantas reproducciones que tenemos de todos los videos que estamos subiendo y como siempre saludar de parte de todo el equipo, Marisol Gutiérrez, David Alegre, Hernán Sánchez, Esteban Torres, Nicolás Paladini, Manuel Arriete, Alejandro Kaminsky y quien te habla Javier Sosa, que te espera la próxima semana con más fútbol, con más fotos, con más imágenes, con más pretemporada de esto que se llama Fútbol con Estilo, el programa de La Rosarina.